Bonito Bonita la vida Respira, respira, respira Mi teléfono suena, mi pana se queja La cosa va mal, la vida le pesa Que vivirá si ya no le interesa Que se irá si no vale la pena Se perdió el amor, se acabó la fiesta Ya no anda el motor que empuja a la tierra La vida es un chiste con triste final El futuro no existe, pero yo le digo Bonito Todo me parece bonito Bonito Todo me parece bonito Bonita la paz, bonita la vida Bonito volver a nacer cada día Bonita la verdad, no suena mentira Bonita la amistad, bonita la risa Bonita la gente cuando hay calidad Bonita la gente que no se arrepiente Que gana y que pierde, que habla y no miente Bonita la gente, por eso yo digo 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 Bonito que te va. Bonito, todo me parece bonito. Amar la mañana, la casa, la zamba, la tierra, la paz y la vida que pasa. Bonito, todo me parece bonito. Lama tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas el fin de semana. Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente que no tiene la que escucha, que entiende, que tiene que dar. Bonito por té, bonito pero bonita la rumba. Bonito José, bonita la brisa que no tiene brisa. Bonito este día, respira, respira. Bonita la gente cuando es de verdad. Bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente. Bonita la gente que estuvo y no está bonito. Todo me parece bonito. Todo me parece bonito. ¡Qué bonito que te va cuando te va bonito! ¡Qué bonito que te va! ¡Qué bonito que se está cuando se está bonito! ¡Qué bonito que se está! ¡Qué bonito que se está cuando se está bonito! ¡Qué bonito que se está cuando 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 se ¡Gracias por ver el video!